Retomamos la entrevista de Gustavo Adolfo con el primer comediante nativo de la televisión, don Manuel El Loco Valdés, y recordó las pérdidas que le quitaron esa sonrisa del rostro. Y aquí doña Arcelia La Bañaga y tú fueron muy felices. Sí, señor. Y aquí falleció doña Arcelia. ¿Cómo? Aquí falleció doña Arcelia. Sí, señor. Fue, yo recuerdo, Loquito, que tú decías y lo platicábamos que doña Arcelia tenía un problema de demencia senil al final de la vida. Fue muy complicado para ti eso, ¿no, Manuel? Pues sí, porque se fue enflaqueciendo, enflaqueciendo. Se fue acabando poco a poco. El doctor me lo dijo, que esa enfermedad era, decían, como velitas escurriendo, escurriendo. Y así fue. Flaca, 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 flaca. Y este, la mente poco a poco se iba alejando. Nunca dejó de tener coordinación. Pero sí, sí, de repente ya se libe el pajarito, como digo yo. Has tenido muchas muertes en tu vida. Tu papá, tu mamá, hermanos, ¿cuántos? Todos. Rafael. Rafael el Mayor. Germán. El gran Tintán. Los hermanos de Tintán, el número uno, 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 uno. Sí estaba muy grueso, ¿verdad? ¿Cómo? Sí estaba muy grueso Tintán. Qué maravilla de... Yo creo que era el número uno, 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 uno. Cantaba, bailaba, actuaba. Era completo. Así era lo que se le daba la gana, ¿verdad? Todo, todo, todo. Pachucón. Y Pachuco, un sujeto singular. Pero que nunca debiera camillar, camillar era trabajar. Ajá. Claro que no. Pachucos no trabajan. Trabajan las novias de los Pachucos. Por supuesto. Oye, entonces... Y que a las jainas, deben dominar las jainas de las muchachas. Ajá. Para que se sienta virifuente para bailar. Toda carnala. Que quiero ser feliz con un Pachuco que tenga su beliz. Después que vaya a su chante, a su casa, a su chante y arregle su beliz. Y luego a camellar, camellar trabajar. Luego a camellar para mantener al infeliz. Qué chulada. Qué chulada. Oye, y también Don Ramón se nos adelantó. Don Ramón, sí. ¿Quién de tus hermanos está vivo, loquito? De mis hermanos, el ratón nada más. El ratón. El ratón. Don Antonio, el querido. ¿Y tú le dices ratón a él? Sí. ¿Y él te dice loco? Nos queremos mucho. Mucho, mucho, mucho. Y son los únicos que quedamos. ¿Hablaste ahorita con el ratón? No, no, no. Alfonso Sayas me habló. Ok. Y Sayas estaba con el ratón. Y después Manuel Valdés, hijo, me dijo, Gustavo, es que el ratón hace tres días, mi tío el ratón fue a ver a mi papá. Y después de que fue a ver a mi papá, nos echamos todavía unos tragos. Tres, cuatro copas todavía nos tomamos. Y se fue feliz. Estaba destrozado. Era el único hermano que le quedaba al señor ratón vivo, el señor Manuel, el loco Valdés. Gustavo, Mitch, acabo de hablar, estaba ahorita en comunicación con Iván Valdés. Él ahorita ya tiene su ticket. No llega el día de hoy, llega el día de mañana. Va a pasar su hijo por él al aeropuerto, irán directamente a la funeraria. Y, pues, si me permiten, seguramente estarán de acuerdo con nosotros en dar un llamado a la familia Valdés, a que dejen de lado todas las diferencias. Es un momento de mucho sentimiento donde la familia debe estar unida. Por favor, deben estar unidos. Totalmente de acuerdo, Miqueladis.